Con un gobierno libre de politiquería, podemos ejecutar las obras y tomar las decisiones que necesitan los colombianos. Las motos tienen los mismos derechos que los ciudadanos que tienen carros, aquí en Colombia en muchas ciudades se han venido imponiendo toda clase de restricciones que en mi opinión son inconstitucionales a los motociclistas. Lo que yo sí le digo a los colombianos y lo que yo le digo al candidato presidente es que nosotros no vamos a hacer política con esto del paro agrario y lo que le pido al presidente es que tome decisiones responsables, que no vaya a salir a repartir miles y miles de millones de pesos simplemente por las angustias de la campaña electoral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.